La atleta zacatecana Ilse Guerrero Rodarte participó en la marcha de los 20 kilómetros, carrera en la que destacó por su tenacidad y espíritu competitivo para pelear por las medallas. Durante los primeros ocho kilómetros, Ilse Guerrero estuvo en el grupo puntero de los Juegos Panamericanos, pero a partir de la mitad de la competencia se fue rezagando sin perder la cuarta plaza. Con esta gran actuación en la justa Panamericana, Ilse Guerrero dio la marca para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así como para el Campeonato Mundial de Atletismo a realizarse en Doha durante el mes de octubre. El registro de Ilse Guerrero fue de una hora con 30 minutos y 54 segundos, mientras que el oro quedó en manos de la colombiana Sandra Arenas Campuzano con una hora 28 minutos y 3 segundos. La plata la obtuvo Kimberly García de Perú al marcar una hora 29 minutos y 3 segundos. Y el podio lo completó la brasileña Erika Brocha de Sena con tiempo de una hora 30 minutos y 24 segundos. Para el Sistema Informativo Cisart, Lalo Benavides.